Buenas noches, amor. Buenas noches. ¡Qué rico! Al fin encontramos la posición perfecta. Sí, ¿verdad? Usualmente esto es súper incómodo, pero ahorita... No sé, espalda con pecho, nalgas con pelvis. Este brazo no me incomoda. Esto está alrededor de ti. Es perfecto. Dejé todo prendido allá afuera. ¡No, no te muevas! Si te mueves vamos a perder esta postura para siempre. Pero dejé prendida la tele, amor. ¿Qué tiene, amor? Déjala. Mejor nos dormimos con el ruidito. Ándale. Tranquilo. Es como si hubiera regresado al útero de mi mamá. Sí. Yo siento como si Dios me estuviera abrazando. Es perfecto. Amor, me pica mucho el pie. No importa, no te muevas, que te pique. Pero tengo que rascarme, me urge. Amor, si te mueves vamos a perder nuestro Disneylandia de posiciones. Bueno, si no puedo rascarme, al menos puedo poner mi despertador. Amor, si no lo pusiste, ya no lo pusiste. Pero mañana es la junta de lo de mi ascenso. ¿Pero qué tienes? Ahorita no importa. Creo que alguien entró a la casa. Déjalos que roben. Bueno, pero puedo aprovechar que quiero ir al baño para llamar a la policía. Amor, te dije que no tomaras jugo de mandarín en la noche. Bueno, no sabía que íbamos a encontrar una nirvana de posiciones. Amor, va a sonar raro lo que voy a decir. Pero si ya no aguantas, hazte aquí. Ok, bueno, pues voy a intentar aguantar todo lo que pueda. Sí, aguántate. Creo que el ladrón entró al cuarto. ¿Señor ladrón? ¿Buenas noches? Por favor, apague la tele, apague la luz, rázquenle el pie a mi marido, mándele un mensaje a su jefe y dígale que no va a llegar hasta mañana y pásenos una botellita para que se haga, porque si no, ya no va... Oye, amor. Sé que estamos en el paraíso, pero... el vecino me dijo que ya salió un nuevo video de Backdoor. A la mierda el paraíso. A la mierda el paraíso.